Todo resplandece cuando el dios nace, y en los corazones la alegría renace. Todo resplandece cuando el dios nace, y en los corazones la alegría renace. La vida querida, la vida serena, un lucero anuncia con su resplandor, que nació en Pérez y al Redentor. Cantemos de salvo, de la noche buena y la vida querida, la vida serena, un lucero anuncia con su resplandor, que nació en Pérez y al Redentor, que nació en Pérez y al Redentor, que nació en Pérez y al Redentor. Pónganse de molestalvo, de la noche buena. Que niño tan bello es mi buen Jesús, tus heros benditos, que nos dan su luz, cantando. Que niño tan bello es mi buen Jesús. Los heros benditos, que nos dan su luz, cantando. La vida querida, la vida serena, un lucero anuncia con su resplandor, que nació en Pérez y al Redentor. Cantemos de salvo, de la noche buena y la vida querida, la vida serena, un lucero anuncia con su resplandor, que nació en Pérez y al Redentor. Cantemos de salvo, de la noche buena. La vida querida, la vida serena, un lucero anuncia con su resplandor, que nació en Pérez y al Redentor. Cantemos de salvo, de la noche buena y la vida querida, la vida serena, un lucero anuncia con su resplandor. Cantemos de salvo, de la noche buena y la vida querida, 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 la vida querida. Navidad, Navidad serena, un lucero anuncia con su resplandor, que nació en Pérez el Redentor. No temo les salvo, que la noche es buena y Navidad querida, Navidad serena, un lucero anuncia con su resplandor, que nació en Pérez el Redentor. No temo les salvo, que la noche es buena, que la noche es buena, que la noche es buena, que la noche es buena.